El tema de la comunidad, lo que te mencionaba, lo que hacemos es integrar a todas las personas. Me ha llegado gente a decirme, oye, ¿sabes que aquí puedo hacer amigos? Mi respuesta siempre es sí. Si tú frecuentas un lugar, no necesariamente, cualquier lugar, tú lo frecuentas, obviamente vas a ver gente. Y eventualmente esa gente, pues van a llegar a conversar, ¿no? Y es así como surge el tema de la comunidad de acá, el que nos empezamos a llevar y ahora ya somos amigos más que una comunidad, ¿no? Pero en el día yo siempre he dicho, Isana y Café, más que una cafetería, es una comunidad. ¿Por qué? Porque tú vienes aquí, conoces gente, te empiezas a relacionar con ellos y cuando ves, ya somos amigos. Aquí lo que pueden encontrar, pues obviamente es bebidas frías, bebidas calientes, snacks tradicionales japoneses. El horario es de 1 a 8 de la noche, de lunes a domingo, no cerramos ningún día. Y ojo, hacemos eventos también, entonces si el día de mañana cumple, no sé, años, alguien de tu familia, un amigo o simplemente tu cumpleaños, nos pueden visitar y lo que hacemos es como la café nos cierra, cerramos terraza y la terraza es exclusiva para ustedes. Es un evento privado para ustedes nada más, la café está abierta, pero pues su evento privado está en la terraza, ¿no? Pues mira, realmente los invitamos a que nos conozcan, estamos ubicados, siento y creo, súper cerquita de Paseo Bravo, es sobre la avenida Juárez, literal, a un lado del office depot, que está entre la 19 y la 21, pero estamos literal sobre la avenida Juárez, ahí siempre ponemos como que nuestra lona que dice manga café, es un túnel donde se le acceso y ahí está la cafetería. ¡Suscríbete al canal!